Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quieres salir Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, gris Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo, rezando por tus caderas Me paro medio camino para descansar contigo, aquí Sin ti, mi corazón, sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quieres salir Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, gris Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, trepando por tus caderas Me paro medio camino para descansar contigo, aquí Sin ti, mi corazón, sin ti, mi corazón, sin ti No existe el miedo, quítate el polvo junto de pie y vuelves al ruedo Mildad, precioso, siempre, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, santa de guay, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de guay, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo obtienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santa de guay, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de guay, anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, santa de guay, porque esto es África I'm with a ma choni, biggie, biggie mama, 1-A-2-Z Parti, su salama choni, biggie, biggie mama, from East to West Parti, guaca, guaca, ma, eh, eh, guaca, guaca, ma, eh, eh Sangu, si y su mazi, mu, yeah Cos this is África ¡Gracias! 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 ¡Gracias!